El Pleno del Instituto de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Distrito Federal aprobó modificaciones al padrón de entes obligados a cumplir las leyes de transparencia y acceso a la información pública y de protección de datos personales del Distrito Federal, por lo que pasa de 120 a 119 sujetos obligados y se actualizan los nombres de dos dependencias. Las instancias que cambian de nombre son la Secretaría de Transporte y Vialidad por la Secretaría de Movilidad y la Contaduría Mayor de Hacienda de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal por Auditoría Superior de la Ciudad de México, de acuerdo con lo publicado en la Gaceta Oficial del Gobierno Capitalino. Por otra parte, el ente que se da de baja del padrón es el Fideicomiso Fondo de Apoyo para la Educación y el Empleo de las y los Jóvenes del Distrito Federal y corresponderá a la Asamblea Legislativa a través de la Dirección General de Asuntos Jurídicos atender las futuras solicitudes de información pública relacionadas con dicho Fideicomiso.